En el estado de Tamaulipas nacieron las primeras crías de tortugas lora de la temporada 2017, la única especie endémica del Golfo de México y de las costas nacionales. En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que el nacimiento de las más de 103.000 crías de tortugas lora se registró en el Santuario Playa de Rancho Nuevo y en los campamentos tortugueros Barra del Tordo a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La tortuga lora es la más pequeña que existe entre estas especies marinas. Al nacer, traen un reservorio alimenticio en su saco vitelino que les permite alimentarse dos o tres días, por lo que se deben liberar de manera inmediata. Una vez liberadas, las crías nadan mar adentro de 48 a 72 horas para dirigirse hacia el oeste del Golfo de México y así alcanzar las corrientes donde se alimentarán y crecerán. Debido a la importancia de esta especie, la CONAM lleva a cabo recorridos de vigilancia, colecta y siembra de huevos en corrales de incubación para su protección y posterior liberación de las crías. Notimex.